Bueno, bueno, casi con mi mate me quedé solita, 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 son las 7 y 41 de la mañana y me voy a ir con mi compañero Mauricio, me quedé sola de este lado, pero ¿por qué? porque tenemos una invitada y vamos a hablar de astrología. Mauricio, ¿cómo estás compañero? También fuiste al otro lado, pero me gusta, me gusta, yo en nuestro momento de preguntar todo lo que queremos. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Me extrañas ya o no? Y ya lo extraño porque me da, entre las cosas que no me gustan, me da pachorra se darme el mate ahora sola. Ah, bueno, listo, directamente a Fernanda no le gusta nada, nada ya. Nosotros nos encontramos en otro estudio de aquí de nuestro chalet Rapacelli, Norte Grande Federal y tenemos la visita de Julieta, de Juli. ¿Cómo estás Juli? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias por invitarme. Gracias a vos por venir, por compartir. Linda Juli, bienvenida. Gracias. Bueno, Juli, contanos a la gente especialmente a qué te dedicas. Bien, yo soy astróloga, soy terotista y soy terapeuta holística. Me dedico a terapias relacionadas con la espiritualidad y la energía de la gente y generalmente trabajo con eso, con signos, con astrología, con las cartas y trabajo un poco para hablar un poco de lo que va a ser la energía de este 2023 y podemos sacar algunas cartas para algunos de los signos. ¡Me encantó! Y esta cosa de querer saber más allá, ¿no? ¿Cómo se dio? ¿Por qué se dio? Bien, particularmente fue algo muy extraño porque yo soy una persona bastante escéptica. Siempre fui muy científica, estudié nutrición y cosas que tienen que ver con la salud, pero más en la parte científica. Y cuando empecé en este camino de querer ayudar a otras personas, me encontré con que yo estaba necesitando conectarme con mi espiritualidad y cuando logré hacerlo, pude mejorar un montón de cosas de mi vida y quiero trasladarle un poco de eso a la gente también. Muy bien, muy lindo, espectacular. Fer, ¿alguna pregunta para Juli? Me encantó, me encantó esto. Bueno, jovencita, ¿cuántos años tienes, Julieta? Treinta. Treinta. No, que no creas. Sí, sí, sí. Sí, bueno, muy jovencita. ¿Y cómo dijiste? Bueno, yo quiero tirar las cartas. Me imagino que debes tener, te deben consultar. ¿Cómo haces con tus amigas? Me imagino que todo el tiempo, ay, ¿me podés tirar las cartas sobre tal y tal? Que yo también te voy a pedir ahora, por supuesto, porque yo quiero saber, quiero saber cómo me va a ir. Lo bueno, tenés un punto a favor, Juli, es que los dos somos del mismo signo, los dos conductores del día de hoy, así que no te vamos a... Va a ser rápido. Ahí va a ser rápido. Pero te digo que van a empezar los chicos de la pecera, la reacción, todos van a querer saber todo. Pero te quería preguntar, astrológicamente, dicen que el 2023 es un año bueno. Así es. El 2023 está muy bien aspectado a nivel planetario, sobre todo porque vamos a iniciar, estamos en este momento con Júpiter en Aries. Júpiter es el planeta de la expansión y Aries es el signo de la energía. Entonces, ahora, sobre todo a partir de febrero, podemos sentir como un poco más de energía, que si ustedes por ahí prestaron atención, en enero estaba como medio baja la energía de la gente, muchas discusiones, mucha sensibilidad, Navidad, Año Nuevo pasó como desapercibido. Justamente por esta cuestión, había muchos planetas que estaban retrógrados, entonces todavía no había energía para iniciar el año. Pero ahora sí, a partir de febrero tenemos Júpiter en Aries, entonces va a haber mucha energía para iniciar. Las personas de signo de fuego, Aries, Leo o Sagitario, van a estar bastante moviditas en esta primera parte del año. Y a partir de mitad de año tenemos a Júpiter entrando en Tauro, entonces los signos de Tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, a partir de junio, julio, en adelante la van a pasar bastante bien. Se viene un año movido, un año con muchos desafíos, pero creo que es un año de muchas recompensas, por ahí comparado con el año pasado, que fue un poco más duro. Claro, me gusta, me gusta, me gusta. Acá hacemos una... Sí, 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 sí. ¿Qué hicieron ustedes? De Tauro. De Tauro. De Tauro, yo también, bueno, somos tres de Tauro. Ahí está, ahí está, por tres, va por tres entonces, no hay dos y tres. Genial, bueno, vamos a sacar entonces una carta para los signos de Tierra, Tauro, Virgo o Capricornio, en este 2023. ¿Querés sacar? Sí, ¿cuál de cualquier lado? Cualquiera, la que elegiera. La que elegiera para mí también, Mauri, que me vaya bien, por favor. A ver qué carta salió. Bien, salió la carta de la torre. Es un año donde vamos a tener que trabajar un poco la flexibilidad, las personas de signo de Tierra, sobre todo las de Tierra que somos más duras para tomar decisiones, flexibilidad, tratar de no controlar todas las cosas y de salir un poco de la zona de confort. Ah, bien. Cómo nos cuesta eso, ¿eh? Cómo nos cuesta a los Taurinos eso, tan estructurados, minuto a minuto, segundo a segundo que, por favor, todo esté estructurado. Ella se ríe y ella sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 sí. No, signo de Tierra, Tauro, Capricornio, Virgo, somos como más estructurados, nos cuesta salir de la zona de confort, nos cuesta flexibilizar, queremos controlar las cosas. Entonces, es un desafío, pero cuando viene un desafío vienen grandes recompensas, así que está interesante. Vamos para los signos de aire. Arie, Géminis, Acuario y Libra. Salió la carta de la Emperatriz. ¿Esto qué quiere decir? Para los signos de aire se viene un año de mucha conexión con el placer, de mucha conexión con el deseo, de animarse a tomar desafíos y a iniciar nuevas aventuras. Es espectacular este signo. Bueno, ¿quién es de este signo? ¿Quién es de qué materia de aventuras? Fabi, ella, usted. Y usted, doctor, usted es de Leo. Vamos entonces con los signos de fuego. A ver, Leo, Sagitario y Aries, ¿cómo va a ser un poco este año? Uy, salió la carta del carro. Es increíble porque es una carta de logro de objetivos. Este año se viene mucha concreción de metas, logro de objetivos y sobre todo de ver qué los moviliza a hacer las cosas que quieren y cómo van por la lucha de sus sueños. ¿Dios? Interesante. Ojo, eh. Ojo, eh. Y vamos con el de agua, que nos queda Pisces, Scorpio y Cáncer. A ver, ¿cómo va a ser este 2023? La carta de la luna. Un año bastante con mayor sensibilidad. Para los signos de agua conocen muy bien esta energía, así que no van a estar fuera de sí con respecto a su energía. Mucha intuición, mucha conexión con los sueños. Hay mucha información que pasa ahí atrás del inconsciente, de las pesadillas, así que a prestar atención. Muy bien. Genial. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que te hace la gente, Juli? Las preguntas más frecuentes, aunque no creas, la primera es el amor. ¿Viste? Nos preguntamos por el amor. Yo quiero saber, yo sí quiero saber. No tengo nada. Yo lo quise preguntar porque usted me iba a decir, ¿usted está jodiendo con eso? No, no, no. Pero usted, yo sé que estaba esperando que yo lo pregunte para que le guíen a usted. Pero me podés contar, Juli, a ver cómo va a ir, porque la verdad que viene chaca, ¿eh? Hace un tiempo. Sí, la consulta de amor es la más solicitada. Amor primero y trabajo después. Mucha gente pregunta sobre esto, sobre trabajar con vínculos, por ahí este año fue mucha gente, también finalizó vínculos de muchos años. Una pregunta. ¿Te hicieron muchas preguntas con respecto al Mundial o no? Con respecto al Mundial, sí, pero acá en Argentina, bueno, tenemos una cuestión ahí con la mufa y con las cábalas, que por ahí no preguntan mucho del partido. Sí, sí. Sí, por ahí condición de los jugadores, cómo se encontraban, ya que por ahí, bueno, hay gente que cura el ojeo o el empacho y demás. ¿Cómo se encontraban energéticamente los jugadores? Sí, era una consulta bastante recudida. Incurrente. Muy bien. Vamos entonces a ver por el amor. Ay, qué lindo. Tengo una mala suerte en el amor que querés traiga. ¿Vos a sacar por esa una carta a ver en el amor? Saco yo por ustedes. Mauricio, me da miedo. ¿Cómo hago yo? A ver, ¿puedo elegir de acá? Sí. Acá que venga el productor enmascarado. A ver, el productor enmascarado, es el mismo. Ah, ¿le lleva allá? Ahí está, me trae, ahí está. Vamos a cerrar una carta. Usted piensa... Ay, me encantó. Nunca me tiraron las cartas. Usted sabe que nunca me tiraron... Acá están. Nunca me tiraron las cartas y... Así que no sé, mira, la primera es que tengo mis manos. Usted piense que la carta que va a sacar también me afecta a mí porque los dos somos de tabla. Qué miedo, qué miedo. Carísima, mira. Acá está. Bueno, voy a cerrar los ojos. A ver... Ay, no, mi energía. Pero los Marte me cuesta mucho. El primer plano es seguir cerrando los ojos, chicos. Justo estaba espiando, ¿eh? Bueno, pará. Ahí voy. No, Fernando, no espide. Bueno, bueno, bueno. Ahí elijo uno. A ver. ¿Qué es esto? Bueno, ahí, así sería. Y sigue. Ah, se la lleva, por favor. Claro. La carta del colgado. Traigan, no todo... Es ella, es ella. Es ella. Bien. No contesto los mensajes. Salió la carta de Fernanda. ¿Cómo voy a conseguir el amor si no contesto los mensajes? Claro. No, bueno, a ver. El colgado. ¿De verdad esto es el colgado? A ver, el primer plano. Ese es el colgado, pero tiene cosas muy lindas esa carta. Traigan, no, la carta. Lleve la carta. ¿Y el mazo también? Tome. El mazo. No puede elegir otra, me arrepentí, salió colgada. No, bueno, a ver qué nos cuente. La carta del colgado es una carta muy linda. Es una carta que habla de ver las cosas desde otra perspectiva. Así que a nivel vincular o a nivel amoroso, estaría bueno tratar de hacer las cosas de una manera distinta. Ya sea vincularse con personas distintas o con las mismas personas, pero de otra manera. Buscar algo diferente para conseguir resultados distintos. ¡Apa! ¿Dónde tendré que ir a buscar el amor entonces? Porque también viste la estructura de eso de que decís, ay, no, porque no quiero, porque me da cosa, porque me da miedo. ¿A eso decís que tengo que cambiar? Exactamente. Ahora hay que ir con una actitud positiva, con confianza. Ahí vamos. Sobre todo pensando de que el resultado va a ser distinto. Perfecto. Entonces, si me gusta uno y no me da ni cinco o no sabe, yo voy pensando que el resultado va a ser excelente. Exactamente. Vos ya tenés que pensar que ya, esa persona está ahí para vos. Y eso mismo me toca a mí también. Vamos a ver. No, elegí la tuya. A ver. No quería saber nada con lo de Fernanda. No. No le gustó mucho, me parece. A ver, la carta que salió es la carta del mago. Sí, es una carta de materialización. Hay que hacer magia. No sé si en este momento estás en pareja o no, pero a nivel amor puede ser que este año llegue un... Ah, bien. Una persona ahí para materializar. Dale, Mauro. Para concretar. Escuchá, Mauri, pero no tenés que ser interesado. Gracias. Gracias. Gracias, Universo. Dice materialización, no hay que ser interesado. No, no, no. Estamos hablando. Chicos, bien. ¿Alguna otra pregunta, Fer? Me encanta ella porque, no sé, tiene una energía así re divina. La podemos incluir a Juli a todos los martes acá. Me imagino. Todo necesito a Juli todos los martes. A ver qué más puede ser. Cambios para este año que para todos los signos en particular es el año del conejo, ¿no es cierto? Exactamente. Y aparte también tenemos un tránsito bastante importante este año que Plutón, que es el planeta que está más lejos de la Tierra, tarda 20 años en cambiar de signo. Y este año está entrando en un signo nuevo, que es el signo de Acuario, que no está en este signo desde 1940, por ahí. Y hace 20 años estaba en Capricornio. Entonces veníamos con una energía bastante estricta, bastante limitada, de sentir que no es suficiente, de sentir que hay que trabajar constantemente. Y ahora está por entrar en el signo de Acuario. Entonces se vienen muchas transformaciones y muchos cambios que van a afectar a nivel colectivo, pero que van a ser buenos porque también trabajan a nivel de la red. De empatizar con otras personas. Yo creo que este año se viene mucho de conexión con las personas a nuestro alrededor, de ver cómo se la están pasando cada una de ellas, digamos. y empatizar mucho más. Va a ser un año más de poder contactar con las emociones de otras personas y ver cómo se sienten y empatizar desde ese lugar. Así que para mí este año va a ser mucho más unido que los años anteriores. Me encantó. Me encantó. Bueno, acá tengo una pregunta. Pará, me mata porque me están mandando mensaje los chicos de la pecera. Acá me dice Acuario, Edu. Sí, ya sé, Edu, que sos de Acuario, si cumpliste hace dos días, años. ¿Quieres saber, uno de nuestros sonidistas de los chicos, si Boca va a ganar los Libertadores este año? Y además, ¿quieres...? ¿El qué? Max, no, sos vos el que estás pidiendo. Bueno, quieren saber sobre Boca y quieren saber sobre Acuario, pero bueno, yo sabía, yo te dije, vas a llegar vos y van a empezar las preguntas. Sí, podemos ver. Vamos a hablar un poco sobre la energía de Acuario. Ahora estamos en la temporada de Acuario. ¿Esto qué quiere decir? Que por más de que no sean de ese signo, es posible que esa energía igual nos afecte porque es la energía que está en el aire. El signo de Acuario es un signo de aire muy mental. Puede ser que tengamos las ideas mucho más fijas durante este tiempo, de saber mejor lo que queremos, cuándo lo queremos y cómo lo queremos. Además, también es un signo que habla del desapego. Así que en esta temporada de Acuario, si necesitan momentos para estar solos o para aislarse o para poder conectarse con ustedes, es muy importante respetar eso. Vamos a ver qué onda la copa Libertadores. ¿Por qué equipo preguntó? Por boca. El equipo no depende de mí, ¿eh? Le aviso que no me fue. Por boca le preguntamos. Por boca. Sí. Vamos a ver. Bueno, salió la carta de la estrella. La carta de la estrella justamente habla de guía, habla de propósito. Así que puede ser que tenga muchas chances de que le vaya bastante bien. Es la ropa. Bien. Bien, me gusta, me gusta eso, ¿eh? Y después, ¿qué otra pregunta era? A ver si me mandan mensajitos. Bueno, no sé qué quieren saber los chicos. A ver, sigamos preguntando nosotros de Tauro, a ver. En lo laboral. En lo laboral. A ver, proyectos, cambios, que no nos gustan mucho. Vamos a ver cómo va Tauro en lo laboral. Muy importante la estabilidad financiera para la gente de Tauro. Sí, por supuesto. Hay que tener todo controlado. Gracias, señor. Eso corrió mucho noche. La carta del mundo. Increíble. Porque es una de las mejores cartas del mazo. Si bien no hay cartas buenas o malas, el mundo es la última carta del tarot de los arcanos mayores que simboliza justamente el logro de esos objetivos que más esperás. Así que, Tauro, cuidado porque este año puede ser que se concrete justamente lo que estabas buscando hace tiempo. Qué hermoso. Ten cuidado con lo que tú deseas porque puede hacerse realidad. Qué lindo, qué lindo. Me encantó, Juli. ¿Te podemos tener todos los días? Venía a hablar de los signos. Claro. De todos los signos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no sé qué más pregunta. ¿Un productor enmascarado? ¿Alguien quiere sacar una carta? ¿El productor? ¿El productor va a sacar una carta? Venga, venga, venga. A ver, que saque una... Ah, bueno, de Acuario ya dijo, porque es el cumpleaños de Matías. Ya le mandamos un beso grande a Matías. Así que, bueno, vamos a ver cómo le va a ir a Mati. La carta de la Emperatriz, justo la que sacamos hoy. Mucha energía ahí para conectarse con el placer. Creatividad también con esta carta. Mucha creatividad. Y no es momento de limitarse. Con la Emperatriz no hay que limitarse, no hay que ver qué está bien, qué está mal. Hay que arriesgarse. Hay que darle, hay que darle y darle, darle, darle. Y arriesgarse y darle y darle. Por supuesto que sí, siempre ir adelante. Bueno, me encanta. Juli tiene una energía re linda, como todo taurino. Ah, esa que se le tira. ¿Cuándo cumple usted? Yo cumplo el 6 de mayo. Ah, bien. Yo soy el 13 y Fernanda el 3. Bien, somos todos de mayo. Porque viste que hay como una diferencia... Claro, entre abril. ...entre los taurinos de abril y los taurinos de mayo. Los taurinos de abril son más con aries, ¿no? ¿Tienen alguna diferencia en eso? Y por ahí son los que recién arrancan en el signo. Entonces, por ahí no son tan fijos o tan taurinos como por ahí las primeras semanas de mayo, que es donde el signo se afianza. O sea, ¿yo no sería tan taurino o sí? Sí, sos taurino. Bien taurino. Las personas de abril por ahí son un poco más entre arianas y taurinos, ¿viste? Entonces, son de tauro, pero tienen más energía por ahí, no son tan tercos como por ahí los de mayo, que sí venimos con ese desafío. Qué cosita, qué cosita eso con la terquedad de los de tauro. Exactamente. ¿A vos te pasa que cuando decís que sos de tauro te miran así como, ay, tauro, venciendo, ¿qué tiene tauro? Y si tiene algo. Acá lo tengo yo, tauro, ¿eh? Ahí está. ¿Viste qué pasa que te dicen, ay, tauro, ¿de qué signos de tauro y salen a disparar? ¿Por qué será? La palabra que encima siempre viene con tauro es jodido. Claro. Los dos, jodido. Yo creo que tauro es un signo que por ahí se planta. Yo también se va a decir, ¿viste que somos gente jodida? Tauro es un signo que se planta, es un signo fijo. Entonces, es muy difícil moverlo del lugar donde se plantó. Es como intentar mover un toro, literal, es un poco así. Entonces, si el toro quiere, se va a mover y si no quiere, no hay forma que lo mueva. No hay chance que el toro se mueva. Juli, la gente donde te puede ver, te puede contactar, te puede seguir, contanos. Bien. La magia de Juli son mis redes, me encuentran en Instagram, en TikTok y en Twitter. Subo información sobre mis sesiones, pero también subo información sobre tips de rituales para hacer, para traer el dinero, para limpiar la casa. Ahora le escribo, entonces, bien. Bueno, genial. Ahí está, para traer el dinero, vamos a empezar a hacer unos rituales. ¿Cómo? Que claro, un ritual, el más pedido, ¿cuál puede ser? Bueno, hay dos rituales que se hacen siempre al principio del mes. El primer día del mes es el ritual para la abundancia, que lo que se hace es soplar canela desde la puerta de la entrada de tu casa hacia adentro. O sea, no hacia afuera, sino que te paras desde afuera hacia adentro con canela en la mano izquierda y lo que haces es soplar. Visualizando cómo llega toda la abundancia a tu vida. Ya visualizando cómo vienen nuevos ingresos, cómo viene nueva plata, movilización en la parte económica. Y después, el primer domingo del mes, se pone un poquito de sal gruesa con agua y lo que se hace es lavarse las manos. Eso es un ritual de limpieza y de prosperidad para todo el mes. Ah, listo. Me encantó. Los primeros, canela por todo. Salgo acá, me voy a comprar una bolsa de canela. Sí, me voy a comprar una bolsa de canela con salgo acá. Sí, muy buena la canela. Ay, qué rica. Aparte me gusta la canela. No es para comer, Fernanda. Vamos a hacer el ritual. Sí, nos gusta. A los estadounidenses nos gusta comer, ¿eh? Sí. Tenemos algo con la comida. Sí, hay una conexión ahí con los placeres, con comer, dormir. Hay una conexión. Y si se trata de tomar algo, ¿qué le gusta a usted? Yo no tomo alcohol. ¿No? No, pero... Mira cómo yo viste tranquilita. Sí, 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 dejé hace ya un año y medio de tomar alcohol. Así que, en ese sentido, tranqui. Me gustan limonadas, jugos exprimidos. Ah, sana. Es muy sana. Muy bien. Por ahí. Por ahí. Gracias, Juli. Ha sido un placer tenerte acá. Gracias por invitarme. No, estás invitada todos los días martes. Ya está ahí como una fecha confirmada. La vamos a tener siempre. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.